La investigación sobre la ruta del dinero de los sobornos de Odebrecht fue realizada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE junto a la Fiscalía. Según las autoridades del gobierno, la constructora Odebrecht realizaba transferencias a la empresa Offshore Glory Internacional, con sede en Hong Kong, y esta a su vez a la empresa Telconet del empresario Tomislav Topic. Tras varios meses de acciones y gestiones, se ha conseguido el compromiso por escrito por parte del señor Marion Tolimislav Topic Granados de consignar al Estado ecuatoriano el valor de 13.5 millones de dólares, monto que ascienden varias transferencias registradas en su empresa Telconet por parte de Glory Internacional, una empresa offshore domiciliada en Hong Kong. En la carta compromiso, con fecha 10 de enero, Topic señala que su empresa recibió dineros de los que recién ahora tenemos conocimiento pueden tener origen ilícito, y se compromete a consignar dichos valores de acuerdo a nuestro flujo de caja. Además, Topic, en un comunicado, señaló que los 13 millones y medio de dólares son una parte de una millonaria inversión para la construcción de cable submarino de fibra óptica, comprometida por empresarios chinos, quienes fueron contactados por Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, los dos presos por la trama de sobornos de Odebrecht. Aquí hay una calidad, y la calidad era que era tío de Jorge Glass, porque si no, no hubiera podido tener las arcas abiertas en el gobierno de Correa. La millonaria devolución será por partes. Las autoridades no especificaron el mecanismo. El Ecuador recibe el primer dinero para poder invertir en lo que corresponde. El presidente será quien anuncia en qué se va a invertir este dinero de aquí en adelante. Según la directora de la UAFE, existen otras investigaciones en curso por lavado de activos. Los funcionarios de Estado señalaron que una de las dificultades para recuperar el dinero de la corrupción es la falta de sentencias ejecutoriadas. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional. Gracias por ver el video.